Cuando yo me enteré del proyecto, me sentí alegre al saber que va a entrar a nuestra localidad. El proyecto se inicia en octubre del año 2017, en vista de que en el país hay problemas en la zona rural en cuanto al consumo de agua apta para las personas. La participación de la comunidad en cualquier proyecto de desarrollo es indispensable, porque van a tener ellos que administrar el servicio, hacer la operación y mantenimiento. El objetivo de las asambleas generales es que la comunidad Laja se organice para una buena gestión y administración de lo que es el agua potable. Los proyectos de optimización de agua limpia vienen centrados en dos puntos, en lo que es caninismo y en la zona rural. Los proyectos de optimización de agua limpia vienen centrados en dos puntos, en lo que es caninismo y en la zona rural. La cantidad y calidad del agua. Respecto a la cantidad del agua, se ha tratado de mejorar en este caso las captaciones, para poder de alguna manera incrementar el agua que se cuenta en ese momento en la localidad. En lo que es calidad del agua, se ha implementado casetas de cloración para poder ya tener agua tratada. El proceso de cloración consiste en llenar estos tanques con agua clorada, mediante un goteo, ingresa al reservorio. Nosotros hemos implementado unos cañitos para poder medir justamente este goteo. Es importante las iniciativas que deberían de existir los proyectos como este porque apoya a las comunidades más lejanos a consumir lo que es el agua potable porque en sí las comunidades están desprotegidas en esa parte. Hasta la fecha que el proyecto llegó, ya tomamos agua limpia y nos sentimos felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!